Viva nuestro santo patrón Santiago Fultor, esta es la feria con la fiesta del 26 de mayo y los saludo de la semana para nuestros mayordomos aquí en Santiago y en Santiago así se disfruta la fiesta y es la conquista que lo bailan hoy conmigo, Reginaldo Luis Zapatiles allá con su tiquita esposa allá con la familia y así se vive la fiesta la feria Viva nuestro santo patrón ¡Viva nuestro santo patrón! de la memoria familiar ¡Vuelta!